Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy y Romy Plays y nada, que aquí estoy en otro vídeo, en otra intro más para agradecer a toda la gente que se está suscribiendo a toda la gente que está formando parte de esta comunidad, que me está ayudando, que gracias a ustedes de verdad, aunque no se lo crean, gracias a ustedes, me está yendo mejor en last day y en el 2 así que no me enrolla más, dentro vídeo Bueno gente, pues nada, aquí estamos de nuevo tal cual, vale, me había asustado porque pensé que había perdido todo por nada, por una movida del móvil pero no, parece que está todo bien vale, ya se ha reiniciado lo que era la parte temporal esta de la vieja gasolinera impone busca la grabación 4 de Nastia en la vieja gasolinera pero no, hoy, bueno, leyendo sus comentarios me han dicho que con la ballesta esta que no habían dado que al bolsito la había guardado, vale que iremos bienísimo, lo único que obviamente hay que esquivar a la antorcha nuclear, vale vamos a intentarlo, no, porque, porque sí, porque tenemos que terminar esa misión ya porque yo creo que sí, que hay que terminarla, vale y construyo un lavabo, también estaría bien, vale lo primero es que, primero voy a mirar a ver lo del lavabo vale, se me dejo sin madera y como yo quería aspirar esto, vale, no hace falta vale, vale, pues sí aquí Conchis voy a construir un lavabo porque seguramente tendremos que ir sin oler tanto, vale dónde lo ponemos una pregunta aquí vale a ver una misión usa el lavabo para necesitaremos agua me supongo marci mira el resto de activos vale pues nada más la van los primeros mira qué bien es que realista no me encanta no me das nada para hacer la misión tan mal sí ya sé que tenemos que plantar tomates creo que tenemos y lo de esta misma pista vale nada un montón de cosas es que claro fuera de cámara me he puesto a hacer de todo vale no veo nada pues de noche y pues no no tengo semillas qué pena no bueno vamos a ver vamos a ponernos esta camiseta los zapatos a ver cómo vamos vale me faltaría la chaqueta y el pantalón ni tan mal vamos a construir la chaqueta en verdad a ver que hay no tenemos hilo qué pena el pañuelo bueno el tío así porque no ya está ya tenemos más armadura es que no me puedo hacer la chaqueta de eso vale pues vamos a cambiar de armas nos ponemos vendas llevamos comida por si acaso me dijeron vendas toscas pero no sé si tengo vale a ver aquí no y aquí está vacío creo no no me dijeron que borrara esto sí que no sería para nada vale yo hago caso a todo lo que me digo vamos a entrar a ver a ver qué tengo yo por aquí tengo estas semillas pero las semillas de hierba creo que no valen para nada estas no sé son de trigo el trigo no sé para qué puede valer vale después aquí tenemos vendas pero vendas lavadas me las toca tenemos cinco nada más así que me voy a llevar de esta sí porque tengo más voy a dejar estas aquí vale ah que puede que yo tuviera un pañuelo gilí claro yo y mi gilipollas humanas vale me dijeron que borrara estas cosas que seguro que están ocupando aquí espacio inútilmente vale y por último nos llevamos la ballesta el arco ignoeste no porque no lo va a hacer nada y eso tampoco lo va a hacer nada así que yo llevo el martillo y me llevo las piedras no sé es que yo creo que el cuchillo hace más daño pues me llevo el cuchillo creo que el cuchillo hace más daño hombre y tanto que hace más daño ese video que venía alguien a molestar que quieres tú pesado vaya bugueada se acaba de pegar el juego solo el solo sabe voy a comer un poco porque voy a llevarme comida a ver vale aquí vamos a dejar esto vale que no hace falta me voy a llevar comida pero que comida comida vale me voy a llevar agüita aunque me dijeron que no llevara tanto es verdad ven a veces me acuerdo de las cosas que me dicen a veces muy pocas veces es que estoy pensando en llevar carne que te da un poquito más aunque yo creo que con las vendas va a ser suficiente sí pero las quiero coger todas prefiero llevarme estas por si acaso de momento empezamos ya a fallar me llevo esto vale sé que llevo fleje de cosas vale sé que me la puedo jugar pero es que oye el tío tela el tío tela vale vale como vamos de todo vamos a beber agua y vamos a comer porque nos vamos ya 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 no espero más dejo los cuchillos aquí por si acaso gente para no perderlos solo yo encima no me llevo encima ya está es que yo me respondo a mí misma vale gente vamos con un poco más de vida que la última vez que fui porque he subido de nivel vamos con una ballesta a ver cómo es no lo he probado en mi vida pero mira ¿sabes qué? no me acuerdo cuánta vida tenía el tío pero si es el arma tan buena como el arco incneo este que usamos contra aquel tío de la gasolinera ya me puedo dar vamos más que contenta así que bueno era lo de Klim pero creo que era el refugio no de Klimot este ¡ah! ya me he perdido me he perdido está en mi casa tío no, no eso es aquí es coño para mí que no era aquí se pueden creer o sea en serio me pierdo hasta en mi propia casa era la parada de Klim ¿verdad? era no sé qué de Klim el refugio de los mar seguro que no era así que yo me voy a es que este no era ¡este no era! me he perdido me he perdido a ver misiones mata a este tío vale sí ¿cómo puedo ir? hostia putis no está hoy yo estoy tonta porque la gasolina no es y el refugio de Kinimod tampoco me suena porque yo creo que fue que fui ahí y me mandaron a tomar vientos vale el refugio de los mar tampoco la tira abrazada tampoco y la cuenca desolada ni les cuento menos menos aún sé que estaba a tomar vientos vale lo de Klim pero almacén puesto de comerciante parada de Klim ¡ah! ¡qué susto! vale ya lo he encontrado ya lo he encontrado me había asustado casi voy a otro sitio porque decía no, no ponía algo de Klim a mí no me jodas ponía algo de Klim por favor por favor que no se haya reiniciado por favor joder todo el mundo me tiene que hablar justo cuando estoy grabando tío Dios mío por favor que solo esté el tío por favor que me muero que estoy yo he visto vídeos ¿vale? y veo a la gente corriendo y huyendo y digo es que si salgo de la parada de Klim sé que se va a reiniciar la vida y no va a merecer la pena gente estoy muerta de miedo bueno mira no sé de qué me sirve pero vale vale yo no sé si con 5 vendas voy a tener el suficiente sé que puedo correr por aquí pero tengo un cadáver aquí voy a aprovechar y voy a coger cosas que luego a lo mejor no va a valerme de nada me cago en es hora de oír puede hijo de puta no puedo no puedo gente no puedo pero muere cabrón no te traes ahora por favor móvil de mierda no te traes ahora tiene el mejor momento de mi vida ¡toma ya! Dios mío mi corazoncito mi corazoncito gente pues muchísimas gracias a todos los que me recomendaron las esto ¿dónde está el clima este? está aquí me acuerdo ya aquí gracias a los cabinantes no olvidamos los favores iré a veros a ti y a Remachador al refugio cuando tenga el coche arreglado cuéntame tu problema cuando esté allí haz lo que ves me vuelvo a Remachador adiós vale nos han dado dos objetos no me dejan el arma vale aquí ya no puedo coger nada vamos a investigar un poco todo esto ya saben que quiero conseguirlo todo así que mira por ejemplo aquí hay maderita no hace falta a este coche no ay sí 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 esto no lo pedí al otro día el comerciante gente no lo está viendo todavía voy a intentarlo a ver esto no creo que me dé nada pero vamos a ver aquí mira que esto lo podemos coger la otra vez ¿se acuerda? entonces hay que aprovechar todo a ver esperen que me pica un poco ¡ah! joder se pasa por rascarme en serio sé que este vídeo o sea estas partidas quiero decir con la cámara sería mejor porque se reirían de mí directamente vale no porque no traje nada vale pues ya está no tiene nada más este sitio ay sí aquí chatarra casi me la dejo ya está bueno nos vamos uy espérate espérate que me quieres hacer aquí vámonos gente hemos matado a la antorcha y ni tan mal no me he curado ni nada por cierto no me he curado bueno igual vamos a volver a la base el evento terminará muy pronto no puedes volver cuando el depresorio termine ¿de qué estás hablando? ah vale el del representante de la cooperativa pero vamos primero al refugio espérate que yo me pierdo hasta mi casa y ahí porque tengo la mochila llena de todas formas y ahí vamos a mirar en la radio creo que me dicen lo que tiene así que miramos y si tenemos las cosas que pide vamos vale ay qué ilusión gente qué ilusión que lo he matado de verdad o sea todavía no me lo creo no me lo creo o sea vamos empecé a huir pum huía pum no me lo creo claro es que aprendo mucho con ustedes de verdad aunque no se lo crean tengo todo apuntado en la libreta en serio aunque ustedes no se lo crean de verdad de verdad que es que flipo yo es que estoy estoy vamos vale vamos a dejar las cositas que nos han dado a ver vamos a dejar aquí por ejemplo nada porque no tenemos nada de bueno si los harapos que es que sé que ahí no me voy a tener espacio después de comida quiero guardar aquí esto porque ya tengo comida que me da coraje de ver esta cosa así la verdad me da mucho coraje después tenemos otra tenemos más clavos pero los clavos en realidad no sé para qué son que los he dejado aquí no sé por qué me los he traído pero bueno nada soy voy a dejarlos aquí es que ya no tengo más hueco pero es que abajo tampoco me cabe nada más vale a ver qué pena no era justo era justo lo contrario pero bueno vale bueno el martillo me lo tengo que llevar porque ahora voy a cambiar de arma vale me tengo que hacer otra por cierto voy a dejar los cuchillos aquí esto también lo voy a dejar aquí guadaña del castigo guau chaval está súper rota me encanta vale y esto es limo dulce no sé lo que es pero la guarda no sé lo que es sinceramente vale ay yo se me había bogeado todo o sea chaval no sé lo que era vale más madera que yo creo que la madera está en otro lado ah no no se me había gastado y esto aquí vale aquí podría guardar las vendas pero déjala de momento déjala vale sabía yo que aquí tenía más cosas de estas y aquí tengo de los comerciantes que es esto vale y esto de aquí ni tan mal vale vamos a hablar con la remachadora primero vamos a mirar esto vale y ahora aquí hablamos Clint y la remachadora estaban hablando sobre algo cuando te acercaste parece que estaban recordando viejos tiempos Clint deberías haber visto la cara de Chef se repitó del sótano y le perseguía una lución una cabreada oye que yo estaba ahí casi acabamos fritos menudos éramos eso sí que éramos unos tiempos ¿por dónde andas ahora? ah eres tú gracias por ayudarme con los podridos no creo que lo hubiese logrado yo solo vamos al lío necesitas que te ayude hemos encontrado este artefacto parece inusual es el botín que Chef trajo del almacén unas cuantas lágrimas sangrientas y ese trasto no logramos averiguar para qué sirve ¿le puedes echar un ojo? pan comido remachadora ya sabes que los caminantes no trabajamos gratis ni siquiera para nuestros amigos es un mal presagio si lo hago gratis seguro que me encuentro con una horda de hambrientos de vuelta ya ya déjame pensar en algo pequeño para que no tengas que hacerlo gratis ¿unos cigarrillos? si venga con tres paquetes me vale no me quedaban la verdad vale encuentra cigarrillos para clean vale vale pues espérate primero nos pide bosca cerveza de antes de la guerra y tabaco bueno hay más cosas pero creo que solo notan lo primero cofre pequeño vale tabaco cerveza y bosca creo que esto me lo pedí ayer así que espérate lo tengo aquí vale el bosca es esto lo tenemos tenemos tabaco también bien y la cerveza pues no lo sé no me suena tener cerveza mierda espérate que quiero cambiar esto porque yo soy así y no puedo aquí no era vale no me digas eso por favor no me digas que no me voy a tener cerveza voy a mirar arriba un momentito sí tenemos gente lo que no tenemos es el tabaco de este hombre solamente tenemos que ir a buscarlo vale así que vamos corriendo a por el comerciante vale porque quiero abrir en directo a ver que nos da que esto no es como las de y que te van a dar un arma aquí es lo que te den es lo que me jode que te dan tornillos y tal y yo que sé tío para esa mierda mía hacerlo todo pues no hostia gente tengo tres minutos para encontrar los cigarrillos no creo no 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 vale que vi que tenía tres minutos para la parada de clínico que dices vale pues de aquí nos vamos al yermo al yermo el yermo es un cine de aquí vale por esto que me pedías no tenía cigarros tampoco 10 pavos no tenía y aquí nada vale podemos acoger esta gracias vale adiós nos vamos vamos a mirar si en el yermo este hay cigarros vale y así ahí acabamos ya bueno nos falta la gasolinera pero la gasolinera creo que no tiene tiempo no no tiene tiempo vale vamos al yermo férreo aprovechamos un poquito de blanco bueno lo que está allí vamos a abrirlo a ver que nos ha dado ves mierda es que a mí no me gusta tío o sea joder pago fleje porque es para mí joder son cosas que te están dando se supone que es para el comercial y tal para que luego te dé una rueda y cenizas que esto lo puedes encontrar en cualquier caja pues no pues ya se acabó no pienso pagar por una caja a partir de ahora voy a administrarlo todo para las armas porque este tipo al menos te deja mirar que tienes armas sabes ay espérate ya que estamos aquí gente vamos a farmear un poco tengo otras cigarros de todas formas hasta yo de hierba no me interesa es que me da coraje porque la mitad de las cosas que son para coger pues no te deja tú me das aparte sí joder cuatro mierdas que tiene esto y no te deja ver nada bueno es que te deja ver no tengo energía en serio claro vamos a coger recetas necesitaría comer algo sobre todo porque bueno mira voy a comerme una zeta esto no da nada de hambre pero vale o sea nada de hambre te quitan nada de hambre uy mierda muero esto es una mierda o sea vengo aquí para nada me dice puedes saber cigarros aquí pero si todas las cajas que abro me dice que no tienen nada nada mira me has hecho perder el tiempo o peor dinero dinero si energía para esto por lo menos porque no pasa mira no tiene nada útil ah uy perdón unos harapos es que nada nadita es que aquí no me deja abrirlo claro joder el tío ay le estaba dando a curarme giri cigarros mire puedo hacer la misión de hoy de plantar tomate tú por lo peor es que ahora tengo que ir a puños porque vamos a ver que puedo tirar de aquí esto voy a coger voy a coger la carne que me interesaba voy a coger esto voy a coger esto por aquí se pasa que bogea a puños claro porque estamos sin arma eso es lo que no me pasa a mí no me pasa nada de verdad cigarro venga anda porfa puta madre o sea tiene que ser otro zombie más que me pueda dar cigarro sí yo no voy de aquí sin mis cigarros que solo tengo dos tiene que ir a alguien más por aquí oh mierda me quedo con puñitos no puedo me tengo que curar porque si no ahí viene otro pesadilla tío bueno más probabilidad de que tenga esto no me digas que viene otro pesado si me voy tantas veces al botón que pues eso a ver tú no tienes nada tú tienes carne mínimo y tú una alegría jode qué pena ojo y este cadáver me pones un cadáver ahí para nada dios este si arrampla madre mía si soy capaz de matarte a puño ya subo de nivel solo con esto harapos venga gente que podemos en el capítulo de hoy tenemos que arramplar con todo aquí nada ya no tengo más vendas y si no tenemos siete de energía solamente aunque con comer yo creo que volvemos vale pero no pasa nada bueno otro más tío ya no sabía que esto era tan grande en serio corre robbie no si puedo si puedo pero tengo que matar ya dios mío y si para esto no te creo no te creo es que no tengo más nada más nos vamos nos vamos corriendo vale creo que tengo la energía justa para volver vale qué tensión o sea qué video de tensión madre mía o sea yo creí que moría que va está claro que me la estoy jugando al límite sus vivientes están en apuro debería ir a comprobarlo acapar a sus ministros médicos y armas tú me ves a mí con cara de yo poder ir ahora mismo a la casa de nadie 15 energía me piden vale no pasa nada porque vamos a comida de aquí que menos mal que yo nunca tiro nada ¿sabes? no sé vamos a coger por ejemplo la carne enlatada vale ah vale ¿dónde está? ¿dónde está? vale y tenemos para volver a casa a ver que nos ha salido aquí bien tenemos para construir la pala o sea no tenemos materiales me refiero podemos construirla bien mira chico no te puedo conseguir los estos mañana o fuera de cámara no los conseguiré porque es que si no entre que el vídeo se me ha quedado más largo que la vida y que voy a perder toda la dignidad que tengo peleando con puñitos pues como que no vale ¿por qué no? así que venga vamos a entrar dejamos las cositas y nos despedimos y esto ¿este coche ya está aquí? y si estaba por favor que alguien me lo diga vale vamos a dejar la comida me llevo las latas encima si tú lo quieres así me llevo encima a ver aquí vamos a dejar más de esto lo necesitamos para curtir las pieles después cuando tengamos el curtir de pieles ahora mismo no lo tenemos vale así que puedo dejar algo no aquí sí esto vamos a hacer la misión ya vale que la tengo aquí la misión Dios mío de verdad vale ya está y ahora nos metemos aquí aquí gracias y vamos dejando cositas por ejemplo esto dejamos esto dejamos esto la chatarra no dejamos esto vamos a dejar aquí porque al final es para ellos esto lo vamos a dejar aquí esto no así sí joder qué susto ya me lo iba a llevar la chatarra que no sé vale pues ya está si ya sé que quieres tres tío pero que quieres es que de momento solo tengo dos vale si encima por cierto y de eventos vete a la casa tenemos una hora para ir a la casa asediada vale pero vamos a dejarlo aquí porque no tenemos arma arma energía domina por favor no tenemos energía arma si tenemos obviamente así que seguramente recupera energía yo creo que dentro de una hora pues vuelvo otra vez a grabar vale si me acuerdo de ello vale pues nada espero que les haya gustado que hoy ha sido un capitulazo porque nos hemos cargado la antorcha nuclear a la primera y y casi morimos porque hemos ido a puñitos al yermo vale espero que les haya gustado denle un like y comenten abajo pues no sé qué les ha parecido y alguna ayuda lo que sea si ya saben de qué va la casa asediada y todo vale bueno nos vemos en el próximo vídeo chao